Este es el caldo de maíz y brandy. Este es el mensaje de mi cocina, esta es la madre de todos mis platos. Esto es con lo que empiezo y doy la bienvenida a casa. Caldo madre de maíz y un toque de brandy de Jerez. Tuetando con escamol, reinterpretamos, obviamente, los esquites. Tenemos maíz criollo, es un plato muy clásico. Todos hemos comido unos esquites en la vida, el cual es la fusión con el tuétano, los esquites, queso de tlasco, tenemos chile serrano, tenemos cebollita encurtida y para terminar o finalizar el platillo, escamoles. Las chascas son una sorpresa. Mi familia paterna y materna. Chascas de aguas calientes, pozola mixteco de la mixteca oaxaqueña. Hoja santa, mole y mucho perfume maíz. El siguiente platillo, bueno, es un platillo muy interesante porque, bueno, manejamos buena pesca. Tenemos atún, aleta negra, salsa ponzu, tenemos el pescado, tenemos aguacate, tenemos perlas de pepino y ajonjolí tostado. Parecido a un aguachile, pero en este caso, bueno, es salsa ponzu, combinando obviamente todos con las flores, genera un sabor muy bueno y lo importante es que tenemos pesca sustentable. Es una pesca muy fresca que nos llega casi del mar a su mesa. El pescado Veracruz Vizcaya es de los dos lados del Atlántico. Tomate, lentejas, aceitunas y cremoso de almendena. Conocí a un apicultor que le apasionan las abejas. Fusioné, bueno, la idea que él tiene. Realicé un helado de cera de abeja, un bizcocho de flores, tenemos una mousse de manzanilla y un pequeño crombo de café, combinando todo, bueno, potencializa mucho el sabor. Manzanilla, flores y helado de lo que hace la abeja. Cremoso de zanahoria con requazón, betabel asado, saballón de café. Esto es para chuparse los dedos. Terminar de comer.